El Colegio de la Frontera Sur anunció el diplomado transfronterizo de actualización profesional denominado Ciudadanía, Migración y los Derechos Humanos en el contexto de la seguridad y el transnacionalismo que se desarrollará del 3 de julio al 26 de agosto. El objetivo es formar recursos humanos en el conocimiento y análisis de las migraciones asociadas a la temática de los derechos humanos, la ciudadanía, la seguridad y las relaciones transfronterizas y también generar actores capacitados y conscientes para comprender e interactuar con la realidad de las migraciones en el Espacio México-Guatemala. La idea es para lanzar el primer diplomado que vamos a organizar de tipo transfronterizo y que intentará un poco cubrir lo que son la misión y la visión que tiene tanto Ecosur como un centro público de investigación perteneciente a Conacyt, así como también lo que son los objetivos y las metas que nos caben como departamento y como grupo académico. El Departamento de Sociedad y Cultura es uno de los departamentos que forman parte del abanico de opciones de investigación, docencia y vinculación que tiene el Colegio de la Frontera Sur y cubre una serie de temáticas que tienen que ver con aspectos sociales. En conferencia de prensa, el doctor Enrique Coraza de Los Altos, responsable del diplomado e investigador de Ecosur en la Frontera Sur, comunicó que este diplomado es financiado por la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Regional para el Fortalecimiento de las Capacidades para la Protección y Asistencia de Personas Migrantes en situación de vulnerabilidad en Mesoamérica. Gracias. Gracias.